Son tantos los milagros donde el hombre es co-creador Pero en tu seno quien es vida misma se encarnó Sin tu saber muy bien como eso iba a suceder Confiaste en las promesas de que él es Emanuel A pesar de los miedos y entre muchos tormentos Le dijiste a la vida que sí Y ahora fuiste nombrada la esposa amada del Espíritu Santo Y así aceptaste el camino que Dios preparó Tu vientre fue cuna de nuestro Señor Cuidaste a tu hijo con gestos de amor Y en la dulce espera a pesar de las dudas La vida ganó En medio del arrullo que acompaña al corazón De aquel que dio su vida y su sangre derramó Tu canto interceda por los niños por nacer Y por todos aquellos que la luz no han de ver Por sus madres amadas que ahora están angustiadas Por decirle a la vida que sí Que se sientan confiadas Y siempre acompañadas Por su Espíritu Santo y por ti Aceptaste el camino que Dios preparó Tu vientre fue cuna de nuestro Señor Cuidaste a tu hijo con gestos de amor Y en la dulce espera a pesar de las dudas La vida ganó La vida ganó La vida ganó La vida ganó Aceptaste el camino que Dios preparó Tu vientre fue cuna de nuestro Señor Tu vientre fue cuna de nuestro Señor Cuidaste a tu hijo con gestos de amor Y en la dulce espera a pesar de las dudas La vida ganó 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 La vida ganó